Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy quiero hablaros un poquito más de la gastritis. Es una patología que sufren muchísimas personas y que no tiene una pauta alimentaria concreta. Depende de cada persona, en parte también depende de las causas que la estén provocando, algo que debemos también investigar para tratar de prevenir. Pero la gastritis la verdad es que es bastante incómoda. Vamos a ver en palabras generales un poco, qué alimentos no deberíamos comer si tenemos gastritis. La gastritis en concreto es una inflamación de la mucosa del estómago. Por eso cuando se ingieren alimentos, nos provoca dolor, náuseas, malestar, a veces digestiones pesadas. Incluso nos podría llegar a provocar vómitos. Por eso es muy fácil que las personas que sufren gastritis, que tiendan a evitar la ingesta de muchos alimentos. Incluso en algunos casos que tiendan a evitar la ingesta propiamente dicha de alimentos, de comidas copiosas o de comidas elaboradas. Porque muchas veces no saben o tienen miedo al que les va a pasar después de comer. Y se hacen por ejemplo muchas restricciones de alimentos porque realmente no se sabe muy bien qué es lo que está provocando ese malestar o qué es lo que está provocando esa inflamación de la mucosa de nuestro estómago. El estómago en concreto, bueno vamos a decir, cuando comemos es uno de los lugares de nuestro cuerpo donde yo diría que tiene más importancia el proceso de la digestión. Porque es donde tenemos todos nuestros jugos gástricos que nos van a permitir digerir perfectamente la mayoría de los nutrientes. Esos jugos gástricos son muy muy ácidos, extremadamente ácidos. Si nosotros tenemos una mucosa intestinal dañada por alguna causa, esos jugos gástricos van a resultar muy irritantes. Y cualquier tipo de comida nos va a resultar molesta. ¿Por qué? Pues porque se agrega jugos gástricos. Por eso es importante, como os he dicho, buscar la causa. Si esa causa fuese provocada, por ejemplo, por Helicobacter pylori, que es una de las causas más frecuentes de sufrir gastritis de manera crónica, bueno pues tiene fácil solución. Con antibióticos, ponemos en manos del médico y vamos a conseguir eliminar ese Helicobacter pylori. Pero otras causas podrían ser enfermedades autoinmunes, déficits nutricionales, como por ejemplo el déficit de vitamina B12. También podríamos tener esa irritación de la mucosa del estómago por un consumo excesivo de alcohol, por consumir comidas muy copiosas de manera muy frecuente, comidas excesivamente especiadas o muy sazonadas, muy ricas en grasas. Bueno, causas puede haber muchísimas. Tendremos que ir buscando detenidamente cuáles son esas posibles causas. Y una vez que las tenemos detectadas, es más fácil ponerles remedio. Aún así, esa gastritis que puede ser aguda, es decir, que nos dura unos días porque hemos comido algo, que nos ha sentado mal o que nos ha perjudicado a la mucosa, o puede ser crónica, es decir, a largo plazo, durante incluso años, nos va a llevar a modificaciones de la dieta más fácilmente. Porque no vamos a notar esa mejoría. A veces es muy difícil o casi imposible identificar la causa y ahí es donde tendremos mayores modificaciones en la dieta. Pero es que además de los alimentos, también podemos hacer otras cosas, lo que se llama unas medidas higiénico-dietéticas, para mejorar esos síntomas que no nos dejan comer tranquilamente. Una de ellas sería comer en pequeñas cantidades. Ya hemos visto, ya os he comentado, que las comidas copiosas nos dificultan la digestión. Cuanto más tiempo tengamos los alimentos en el estómago, más jugos gástricos se segregan, más irritación tendremos en la mucosa del estómago. Con lo cual, más frecuentemente, comidas más pequeñas. Esas recomendaciones que a veces, bueno, pues son un poco, que no sabemos muy bien si son convenientes o no, de comer cinco o seis veces al día. En este caso, sí que serían convenientes para reducir esa cantidad que introducimos en el estómago en cada momento de la comida. Otra recomendación también sería evitar el exceso de grasa, que dificulta también la digestión, es decir, hace que la comida pase más tiempo en el estómago, más tiempo, más jugos gástricos. También deberíamos tener un buen manejo del estrés. Hay algo que se denomina gastritis nerviosa. El estrés nos provoca que se segreguen más jugos gástricos también a nivel del estómago y puede favorecer esa irritación también de la mucosa del estómago. Evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de tabaco y también, por supuesto, de picantes, cualquier sustancia que pueda resultar irritante. Y ahora vamos con los alimentos y vamos a comenzar con los lácteos. Los lácteos, por una parte, nos pueden beneficiar porque neutralizan en parte esa acidez del estómago, pero si elegimos lácteos ricos en grasa, como pueden ser las natas o los quesos curados, en ese caso nos van a empeorar esa gastritis, esa sensación de ardor también en el estómago. De manera que podemos consumir lácteos, pero evitaremos los lácteos que tengan una mayor proporción de grasa, como pueden ser las natas. Derivados lácteos, por ejemplo, podrían ser los helados comerciales ricos en grasa y evitaríamos también los quesos, principalmente los quesos curados, que además de grasa, bueno, pues tienen también mayor cantidad de sal. En cuanto a las verduras, deberemos favorecer el consumo de verduras cocinadas. Si sientan mal las verduras flatulentas, las que generan más gases, como pueden ser las coles, podemos consumirlas trituradas en forma de crema o de puré, que es una forma de tolerarlas más fácilmente y evitamos tenerlas que masticar o tenerlas que digerir de manera más lenta. También, en el caso de las verduras y hortalizas, se suele recomendar evitar el consumo de tomate porque es ácido y puede dañar o puede perjudicar esa mucosa que está dañada y por eso nos puede sentar peor. También se suele recomendar evitar el consumo de ajo y de cebolla crudos porque también pueden resultar irritantes. No suelen afectar cuando se preparan cocinados, con lo cual podríamos introducirlos en los sofritos como se hace habitualmente en la preparación de las recetas, pero no así en el caso del tomate. A veces el tomate no se tolera ni crudo ni tampoco cocinado y eso es algo que se debe valorar de manera personalizada. En el caso de las frutas, se recomienda que se consuman horneadas, cocinadas o muy maduras y que se evite el consumo de cítricos. Las frutas cítricas son más ácidas, nos pueden afectar también o molestar a ese estómago que está con esa mucosa dañada, con lo cual evitamos cítricos y evitamos también, por ejemplo, el kiwi, que no es un cítrico, pero que se suele introducir en el mismo grupo de los cítricos por su contenido en vitamina C, sobre todo a nivel nutricional, pero que también nos puede resultar ácido en exceso para esa mucosa del estómago dañada, así que también evitamos ese consumo. Por supuesto, evitamos cualquier sustancia excitante, es decir, bebidas de cola, té, café, chocolate. También sustancias irritantes como los picantes y algunas especias, que ahí dependerá un poco de la tolerancia de cada persona. ¿Cómo debemos evitar alimentos grasos? Por supuesto, carnes y pescado graso son peor tolerados que los pescados blancos y que las carnes magras, por ejemplo, carnes de pollo, de pavo o de conejo. Y para cocinar, evitaremos siempre el consumo de grasas saturadas, es decir, no cocinaremos con mantequilla ni con manteca, utilizaremos siempre aceite de oliva, que es el que más va a proteger nuestra mucosa gástrica, tiene realmente un efecto protector. Y en el caso de las legumbres y los frutos secos, que es algo que me he dejado ahí un poco en el tintero, pues dependerá de la tolerancia de cada persona. Las legumbres no son un alimento graso, pero se suelen acompañar de ingredientes grasos. Si preparamos las legumbres acompañadas de verduras, para facilitar la digestión, podemos pasarlas por un pasapuré y retirar el exceso de fibra. Y los frutos secos se suelen tolerar mejor en forma de mantequilla o de crema. A pesar de que sean alimentos grasos, son grasas beneficiosas también para nuestro organismo. Y por supuesto, recomendación básica, evitar la bollería y la repostería industrial, que suele llevar grasas de mala calidad, generalmente grasas trans o grasas hidrogenadas, que no van a resultar beneficiosas para nuestra gastritis. Así que bueno, espero que poco a poco vayamos viendo esas pautas, que como os digo, pueden ser más personalizadas, porque no todas las personas reaccionan igual, todas las personas con gastritis, reaccionan igual a los mismos alimentos. Y es posible que haya personas que toleren mejor unos alimentos que otras personas. Así que, como siempre os digo, espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.